En México, 13 hombres y una mujer siguen presos después de la convulsa jornada de investidura del presidente Enrique Peña Nieto. Recordemos que se les imputan delitos contra la paz pública, algo que podría traducirse en condenas de hasta 30 años de prisión. Usaron cacerolas, cucharas y sartenes para hacerse oír. Miembros del movimiento Yo Soy 132 y familiares de las personas detenidas desde el 1 de diciembre exigieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que derogue el artículo del Código Penal que castiga los llamados delitos contra la paz pública. Se presta mucho a la interpretación, entonces ¿quién interpreta quién es el que viene a alterar la paz pública? ¿Acaso estamos nosotros alterando la paz pública ahorita? Y fue ese apartado, el número 362, el que se utilizó para detener a 105 personas el día de investidura del presidente Enrique Peña Nieto. La mayoría fue liberada porque no se probó su participación en actos violentos, pero 13 hombres y una mujer siguen en la cárcel, como el profesor Enrique González. Ese día solamente iba de compras, iba a comprar un chip. Cuando ve la situación de este chavo que están golpeando, él interviene verbalmente para decirles que lo suelten. Esa intervención le costó el arresto. Lleva medio mes tras las rejas y podría ser condenado a unos 20 años de cárcel, al igual que el joven becario Carlos Miguel González, arrestado mientras... Es una injusticia, una arbitrariedad desde el momento que agarraron a los muchachos, que les pegaron, no les dieron sus derechos. Adentro del recinto, el bloque del Partido de la Revolución Democrática propuso derogar el polémico artículo. Un gobierno democrático no debe reprimir las libertades por las que tanto hemos luchado. Un gobierno democrático no debe equiparar las manifestaciones políticas con actos de terrorismo. El proyecto que podría significar la libertad de los 14 presos se turnó a comisión. Se espera que sea discutido en el pleno el jueves 27 de diciembre. Paula Monaco Felipe, Telesur, Ciudad de México. Más al norte.